Raza, antes de comenzar este video quiero enseñarles lo que acabo de recoger hoy en la mañana Vengo con la cara super desvelada, pero ya lo conseguí Por fin, por fin ya tenemos nuestras placas Personalizadas de California Así que ya saben, si un día me miran en la calle Ya saben, ¿quién soy? Chingón Y ahora sí, comencemos con este video Gracias y bienvenidos más a un video más en el canal Como pueden ver, hoy vamos a hacer algo super diferente He tenido el bocho demasiado abandonado No porque he querido, sino que he tenido demasiado trabajo Le he estado avanzando a muchos videos para poder tener un video cada semana, cada semana Y pues ahora vamos a enseñarles lo que vamos a hacer hoy Como pueden ver, lo tengo todo abandonado, todo poleado Le cambié las llantas porque las voy a llevar a Tijuana Y ya las van a reparar para que queden al puro cienón Entonces por el momento lo voy a dejar así y después lo voy a acomodar Como pueden ver, lo tengo todo polveado, todo sucio, no le he cambiado el aceite Ah, y ya tengo los cables Porque he tenido muchas fallas con estos porque eran cables para los de punto Y siempre cuando corría, batallaba mucho Y me contacté con un amigo y me dijo que eran porque los cables no eran para este distribuidor Entonces dije, voy a tener que comprarlos Ya los compré Entonces ahora los voy a instalar Voy a cambiar el aceite y lo vamos a limpiar totalmente Completamente porque ya No le tengo las placas porque le tengo unas placas especializadas Entonces por el momento hoy lo vamos a limpiar Lo tengo demasiadamente polveado Todo el día estuvo parado Entonces ya es tiempo de moverlo, utilizarlo Tengo demasiadamente sucio por dentro Todo polveado, ha estado un buen rato Si era con la pila, ha estado un buen rato así con el asiento levantado Entonces ya es tiempo de moverlo, manejarlo Sentir la maldita adrenalina de tener un bocho Como quien dice, hoy le vamos a hacer los mantenimientos que se deben de hacer Para que tengas el bocho bien chingón y mamalón Así que fierro Estos son los cables que me he conseguido Que son para el bocho con distribuidor de inición electrónico Me salieron en Tijuana, me salieron en 299 Como pueden ver aquí Si alguien quiere saber donde los compré Fue en Tijuana Se llama, la tienda se llama Solo Volkswagen 299 Y supuestamente Y esto me va a ayudar para tener un buen desempeño en el motor Y todo ese tipo de cosas Besitos Ulen a nuevo Bueno, pues ya lo puse aquí Le vamos a dar una buena lavadita Para que se le quite todo lo sucio Gracias Gracias. 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 bueno pues ya lo lavamos ahorita le vamos a dar una secadita para que se mire al cienuco sequecito al puro cien ahora vamos a limpiarlo aquí por dentro todo el cochinero que tenemos la mugre y todo y vamos a cambiarle cables nuevos chingón chingón bueno pues aquí tenemos los cables ahorita vamos a empezar a quitar los cables muchos no saben pero les voy a dar el orden de encendido de este que viene siendo 1, 2, 3 y 4 entonces ahorita lo vamos a quitar ya tenemos estos dos quitados vamos a empezar a quitar los otros estos cables yo los metí por detrás porque no se venía tanto cableado y ahorita ya veo que voy a matallar para quitarlos si queremos ahí estamos uno quitado falta quitar el otro bueno pues aquí tenemos los dos más largos van a estar en el 1 y el 2 del lado derecho del pasajero y los dos más cortos van a estar del lado del chofer que viene siendo el 3 y el 4 vamos a conectarlos listo ahora conectarlos al distribuidor bueno pues ya acomode los cables ya los tengo aquí todo al 100 acá todo todo muy al 100 que me falta ahora sí hay que llevarlo a cambiar el aceite lo vamos a subir a la rampa ahí vamos a cambiar el aceite porque ya lo he tenido mucho tiempo lo tenía más como más de un mes parado ya es tiempo ya salió el sol y ya tiene que salir a pasear el bocho el hermoso bueno pues ya nos subimos a la rampa ahora sí vamos a cambiar el aceite porque el aceite ya está bien delgado bueno pues ya lo tenemos levantado y aquí le vamos a sacar el aceite y vamos a buscar el filtro que es para este el mío venía así era no sé si se lo adaptaron así vino original la verdad no sé pero el mío viene así entonces le vamos a sacar el aceite de aquí y ahora tengo el aparato donde va a caer el aceite fijo y ahora sí por lo que veo ahorita estoy viendo que la verdad necesito de una buena lavada creo que me está liqueando un poquito poquito pero espero que no sea mucho bueno pues este es un 17 llave 17 aquí la tengo ya lo había aflojado y aquí lo mandamos a bajar y aquí va a caer el aceite miren vean nomás ya estaba revuelto como con gasolina porque estaba gastando mucha gasolina pero era porque no lo tenía bien ajustado por el carburador o por lo mismo los cables entonces pero ya miren este le vamos a hacer su buen cambio de aceite unero estaba este pinche carro pues ya salió casi total todo el aceite aquí está le puse teflón para que no tire yo siempre le pongo no sé si la demás gente si le pone o no pero yo sí le pongo poner el tornilluzco vamos a apretarlo donde estará la llave tengo la llave un apretadito ahí está una limpiadita ahora sí hay que aflojar el filtro aquí está el filtro bueno pues aquí está el filtro ya lo aflojamos estaba súper pero súper apretado pero ya lo aflojamos pura gasolina casi tenía bueno para los que quieren saber el filtro es el filtro es 2870 marca STP ya le pusimos ya le pusimos grasa al empaque este a la liga ya lo vamos a poner está apretado con la pura mano ahora hay que echarle el aceite hay que bajarlo bueno pues yo siempre le echo 1040 no sé si él sea muy grueso para el carro o no pero yo le echo siempre de ese aquí tengo el embudo siempre batallo para echarle aceite con este embudo pero ni pedo bueno pues ya le cambiamos al aceite ya todo ahorita le vamos a dar una buena limpiada porque ya está bien sucio quiero que vean esta hermosura las placas que le conseguí con mi nombre del canal muchos no saben por qué no le cambio la letra pero es porque en mi en mi Instagram así está escrito así que síganme entonces ahorita como pueden ver tengo demasiado sucio demasiado sucio oxidado de esta parte entonces ahorita le vamos a dar una limpiadita porque se mire bien yo miro muchos que lo lavan con compresión pero la verdad no creo que sea tan sucio para lavarlo así entonces con este trapo que no tira pelusa vamos a darle una pasada y ahorita le voy a echar una cremita ahí entonces vamos a ver la pasada que más que más más quede limpio y ahorita le vamos a dar otra más fuerte bueno pues ya le doy una media limpiadita como pueden ver ahí tengo óxido entonces yo siempre uso este que es para vidrios y cromado es un cleaner un limpiador entonces lo vamos a echar todo chao chau chau no le afecta porque se seca ahorita así que que no vayan a decir no ya lo madre o no ni madres como pueden ver esperamos que se consuma y tenemos a un trapo todo esto está consumiendo ahorita bueno ya que quedó limpio con el spray y uso este para quitarle todo el óxido todo este lo quito yo el óxido se lo paso así con lo mismo que le quedó del spray y se le va quitando poco a poco para que no se raye el aluminio muy feo y como pueden ver se le está borrando y así le vamos a dar por todo hasta que se le quiten sus óxidos bueno pues ya después que le tallamos uso otra nueva de estas y le compré yo este que es para los cromos pulicromos la verdad no creo cuánto salió aquí está la marca y es muy buena así que para quitarle estas manchas que le quedaron del jabón del spray que le eché bueno pues aquí tenemos una gotilla y si lo vamos a pasar aquí y así se va a quedar blanco ahora sí quiero que miren la diferencia entre este que no le he echado nada y entre este ya con un trapo limpio le seco todo lo que le sobró de la grasa esa y así va a quedar la diferencia el después y el antes y así lo vamos a hacer en todo esto es un proceso la verdad muy tardado porque es entre pedazo y pedazo pero así va a quedar una raza pues así es como quedó ya después de una buena limpieza bueno raza pues este es el final del video espero que les haya gustado y ya saben que se pueden suscribir a mi canal y mi nombre es Axael y nos vemos para la próxima un gran honor 2 2 2 otras 2 1 4 3 4